Bienvenidos a tutoriales de costura, hoy te voy a compartir cómo colocar elástico embutido. Lo primero que vamos a hacer es ver los elásticos, este es de poliéster y este es de algodón. No es importante si es de poliéster o algodón ya que van a ir de manera escondida, lo que sí es importante es que no sean demasiado anchos, este por ejemplo tiene 8 milímetros. Voy a estar cosiendo los dos para que veas que se pueden hacer de la misma manera. Para comenzar voy a estar utilizando esta tela que es algodón, tiene un poco de elasticidad y sirve para hacer ropa interior. También voy a estar utilizando este tulle, también es de algodón, tiene un poco de elasticidad, es una tela un poco más fina y también te voy a enseñar cómo se cose, pero tú puedes elegir tanto el algodón como el tulle, el que te sea más fácil a ti. Aquí también te quiero enseñar el ancho de la puntada ya que lo tenemos que hacer con puntada de zigzag. Si te fijas es un zigzag que no llega hasta la orilla del elástico, esta que te voy a enseñar aquí tiene un milímetro más pero tampoco llega hasta la orilla del elástico, queda como un milímetro sin coser por las orillas. Y esto que te enseño aquí es lo que no tienes que hacer, utilizar un zigzag demasiado ancho ya que cubre todo el elástico. Esto no lo hagas. Y vamos a estar utilizando una regla que la puedes hacer con papel, marca 0 y luego marcas 4 y 5 centímetros, ya que al coser el elástico vamos a estirar un centímetro. La vas a colocar en la máquina de esta manera, haciendo coincidir el 0 con la aguja. La pegas con cinta y listo. Para coser vas a colocar la tela por la parte del revés y vas a colocar el elástico por encima. Vas a colocarlo debajo del prensatela y vas a dar una puntada para asegurar la tela para que no se mueva. Dejas la aguja en la parte de abajo. Y estos hilos que están en la parte de atrás lo dejas bien largo para poder sujetarlos. Entonces, cuando tengas la aguja clavada, vas a coger el elástico en 4 y vas a estirar hasta 5. Recuerda que tienes que coser con puntada de zigzag. Cuando llegues hasta donde tenías marcado los 5 centímetros, vuelves a hacer lo mismo. Coges el elástico en 4 y estiras hasta 5. Si no estás muy segura del ancho de la puntada de zigzag, te aconsejo que antes hagas algunas pruebas. Y este es el resultado. Si te fijas, estira con facilidad y no se parte el hilo. Recuerda que tienes que coser el elástico por el revés de la tela. Entonces, si te fijas en algunas partes, a lo mejor te queda la tela un poquito más afuera. Esto no te preocupes, con práctica también lo puedes ir solucionando y cada vez te va a ir quedando mejor. Simplemente lo recortas y listo. Ahora vas a doblar la costura hacia adentro, o sea, hacia la parte del revés de la tela. Y vamos a coser por la parte del derecho. Haces una puntada para asegurar la tela y esta regla ya no la vamos a utilizar, solamente vamos a estirar el elástico al máximo. Lo que sí tienes que tener cuidado es que esta tela no se te vaya muy a la orilla, porque te puede hacer unas bolsas. Entonces tienes que asegurarte que la tela quede pegada al elástico en esta parte de aquí. Acomodas bien la tela y estiras el elástico tanto por la parte de atrás como por la parte de delante. Tienes que estirar el elástico al máximo para que no se parta el hilo. Y estoy utilizando el mismo ancho de zigzag. En la parte final estaré utilizando un zigzag más pequeño para que veas cómo queda. Y este es el resultado. Aquí cosí con el mismo ancho de zigzag que al principio. O sea, utilicé la misma puntada. Si te fijas, el hilo no se parte. Y aquí utilicé un zigzag un poquito más pequeño. Me gusta muchísimo más porque por la orilla, si te fijas, queda como un trocito de tela sin coser. Pienso que le da un acabado muchísimo más bonito, pero esto es a tu gusto. Tú lo puedes hacer como tú quieras. Este de aquí es el más ancho. Y este de aquí es el zigzag más pequeño. Ahora vamos a coser la tela de tul que es de algodón. Asegúrate de colocar el elástico por el revés de la tela. Y lo vas a coser exactamente igual. Lo único que es esta tela al ser tan finita a veces se mueve demasiado. Y se te va hacia la parte de fuera. Entonces lo que yo hago es dejar por esta parte de aquí a la vista uno o dos milímetros de tela. Para asegurarme que la tela sigue estando en su sitio y no se me ha movido. Si te sobra algún poquito de tela por esta parte de aquí, la recortas y listo. Lo doblas hacia la parte de dentro y lo vuelves a coser con puntada de zigzag. Me gusta mucho poder haberte enseñado esta técnica porque si te fijas es con un elástico que tenemos en casa y es muy fácil de conseguir. Y a veces dejamos los proyectos de lado simplemente porque no encontramos los materiales necesarios. Así que con este elástico y con una simple tela de algodón ya puedes comenzar a hacer tu propia ropa interior. Si quieres hacerlo con alguna tela transparente, eso sí tendrías que conseguir el elástico lo más parecido posible. Y sobre todo el hilo también que se parezca bastante a la tela. Pero como lo más fácil es conseguir elástico blanco o negro, por ejemplo este es un tool de algodón que también tiene elasticidad y sirve para lencería. Te aconsejo que empieces por estos colores básicos para que no dejes de lado tus proyectos. Y sobre todo lo feliz que te vas a sentir cuando los tengas terminados. Te dejo por aquí abajo mis redes sociales. Allí vas a encontrar más tutoriales por si quieres seguirme en alguna de ellas. Y bueno, espero que te haya encantado este tutorial. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y no te olvides compartir este vídeo para que llegue a más personas que les gusta la costura o están comenzando a coser. Y ya sabes, si te gustó este vídeo regálame un like para más tutoriales.